De la escucha. En realidad, solamente dos de ellos fueron a competencia de proyectos, porque los otros se adjudicaron directamente a los actuales canales en funcionamiento a nivel comercial 4, 10 y 12, a los que se les pidió una serie de requisitos, pero digamos que era una asignación básicamente directa. Esta historia quizás es lo más importante y lo que más se pierde, gente en general, porque es más largo, no se resolvió ayer, ni tampoco en el informe de la Chay, que no solo no era vinculante, sino que nunca tuvo injerencia en nada. Este partido se terminó mucho antes, y se terminó cuando los canales privados movieron sus piezas y le explicaron al gobierno que no juegue a los llamados abiertos. El Ministerio de Industria y su participación es un capítulo aparte. Las desproligidades de gestión que este gobierno ha exhibido en muchos aspectos, pero aquí, en este proceso, aparecen involucrados, por lo menos en desproligidades o por lo menos en iniciativas difíciles de entender, sectores y figuras que realmente no se han caracterizado por una gestión desproliza. El ministro Kramerman. Teníamos seis ofertas, más los tres canales existentes, son nueve, dando las vistas correspondientes con un proyecto de resolución que se encamina hacia la concesión a BTV y a PopTV como ganadores de este proceso de pasaje a la televisión digital. Pablo Arriola, director de OZ Media. El 25 de septiembre recibe ese comunicado donde dice que el Poder Ejecutivo decidió autorizar a Sao Mil Sociedad Anónima, o sea, la gente de BTV, y a Consorcio PopTV a prestar el servicio de radiodifusión de la televisión digital terrestre en Montevideo. ¿A ustedes se lo comunicaron directamente en esa oportunidad? Nosotros nos comunicaron previamente que se diera público. ¿Quién se los comunicó? Desde el Ministerio de Industria. ¿Y qué les dijeron? Había tomado la resolución que una de las concesiones fuera hacia el proyecto nuestro. Claro que es tan... Uno de los ministros con mejor imagen aparece en un proceso en donde él también sufre respecto a un trámite errático. Autorizar a Consorcio Giro, autorizar a Sao Mil Sociedad Anónima. Se encamina hacia la concesión a BTV y a PopTV. Recordemos algunos incidentes que pasaron cuando se le informó en principio a Consorcio Giro que no iban a tener su canal. Natalia Wild, que es periodista de La Diaria, llegó a poner en su cuenta de Twitter Se acabó mi amor, hasta aquí llegué Frente Amplio. Y después, entre otros listados de tweets, se dieron a conocer algunos interventes de La Diaria, criticaban fuertemente al Frente Amplio y hablaban indirectamente de algunas afinidades que antes tenían y que desde ese momento dejarían de tener. Marcelo Pereira, director del matutino La Diaria. En realidad, nosotros tenemos al principio del proceso de decisión del Poder Ejecutivo los mejores informes de los organismos que tenían que evaluar estos proyectos. O sea, quedamos primeros en puntaje. Después surge una duda sobre la viabilidad de estos mecanismos de capitalización por parte del Ministerio. Nosotros esa duda la contestamos, por lo tanto quedamos firmes en el primer lugar en que estábamos. El subsecretario del Ministerio, Ortuño, señalaba ayer que este fue un proceso de una participación... Una participación democrática que nunca existió en un procedimiento de asignación de frecuencias, de autorizaciones para medios de comunicación. Si hay debate, si hay controversia, si hay diferencia de opiniones en torno a esta cuestión es porque hubo un proceso con participación democrática como nunca existió en el Uruguay. Es cierto, Ortuño, da para opinar y mucho. Mi opinión, por ejemplo, es que no existió nunca tal proceso abierto y democrático. Mi opinión también es que usted y Kramer no estuvieron capacitados para el rol que les tocó jugar. Pero a la luz de este resultado, ¿cómo entender las declaraciones del presidente Mujica hace un mes a propósito de por qué quien había sido punteado en primer lugar finalmente no era quien tenía que acceder? Hay una propuesta muy buena, pero muy débil desde el punto de vista económico. Hay una concreta que es la que presentaba un grupo cuya base es un periódico conocido que funciona. Pero hace un mes, por el carácter cooperativo, nos pidieron en el fondo de un apoyo para sacar una revista de 400 mil dólares. Y papá, si para sacar una revista precisabas un préstamo, no me pidas un canal ahora. ¿Te acuerdas? Porque además, si me pediste plata para eso y me pediste un canal, quedo como que yo te doy plata y te levanto al centro y voy a cabecear. Es una lógica infantil. Entonces, opté por el camino de la verdad con un radé intelectual. El presidente no puede cometer esos errores tan flagrantes de tener, confundir dólares con pesos, 400 mil dólares, cuando en realidad dice la gente de La Diaria que eran pesos, que nunca se lo habían dado todavía y que sacaron la revista antes. Marcelo Pereira, director del matutino La Diaria. Si vos pedís 400 mil dólares para sacar una revista, vos la vas a sacar en chapada en oro o te estás haciendo el vivo. Una revista no vale 400 mil dólares. Entonces, había una confusión ahí en el manejo de los números. Mujica, en Nueva York, en medio de la asamblea de la ONU, las reuniones con Soros y con Rockefeller y todo el ajedreo que tuvo, seguramente no tenía en ese momento toda la información. Lo que me parece muy importante es que, yo no sé, la lista de expresidentes uruguayos que estén dispuestos a decir en esto me equivoqué y rectifico, no es muy larga, ¿no? Diputado Fitzgerald Cantero. Ha demostrado, Mujica, en su gobierno que no va a dejar nada importante para Uruguay, sino el recuerdo de la improvisación absoluta. Ir hacia un lado, ir hacia otro, decir una cosa, hacer otra. Que ha quedado también en evidencia las pujas internas dentro del Frente Amplio. Fíjense que fue el actorismo quien planteó dudas sobre la transparencia de todo este proceso. Pero lo que está... El Frente Liber Sereñi, que por lo general, bueno, maneja este tipo de iniciativas con una forma mucho más cautelosa. Esteban Valenti. Nadie del Frente Liber Sereñi tuvo la más mínima posibilidad de opinar en alguna instancia del gobierno sobre este tema. Ni fue consultado, ni se le habló, nadie. Pero lo que está... Mucha gente habló de más. La senadora Lucía Topolansky justamente señalaba, pero señalaba que las comisiones asesoras habían hablado de más. Comisiones asesoras eran de presidencia. No deberían haber andado dando resultados por fuera y antes de los hechos. Ahí hay un primer error. ¿A qué error alude? Aludo a declaraciones públicas que dieron miembros de la Chai antes de que el presidente tuviera su mano al informe. Claro que está, ¿no? Y entre otras cosas hablo de más del presidente. Cuando el presidente habla, gobierna. Las declaraciones de un presidente de la República son actos de gobierno. Marcelo Pereira, director del matutino La Diaria. Para nosotros este último mes fue muy difícil porque después de recibir la noticia de que estábamos primeros en la puntuación, llega este proyecto de resolución que nos movió bastante. Decir, bueno, a pesar de eso, por el cultivo entiende que no hay que adjudicarles un canal. Me imagino que para la gente de PopTV también este ha sido un mes muy difícil. Y no se lo desea a nadie lo que les pasó a ellos. Hay que agradecerle la sinceridad a esta comisión. A esta comisión que integraron la Universidad de la República, las universidades privadas, la APU, la Asociación de Periodistas, las sociedades de actores y la Asociación de Radios del Interior. Y hay que agradecerles la sinceridad porque su informe de evaluación nos estaba diciendo a los gritos que no habían llamado abierto y transparente. Que cualquier cosa entraba en la fortaleza de los proyectos porque todos ya sabían los ganadores. Por eso les importó poco que su informe público, que todos pueden acceder, esté lleno de contradicciones, plagado de frases hechas sin contenido. Por eso presentaron una tabla de posiciones hecha de sumas de puntajes inverosímiles e inaccesibles. Con este informe nos avisaron lo obvio, que la historia iba a terminar con una elección a dedo, tal cual se definió ayer. Como ciudadano, en un proceso de licitación de canales, yo no veo mucha diferencia con lo que históricamente se ha hecho mal en el país. Y esto involucra a la oposición cuando en su momento dio frecuencia sin preguntarle a nadie. Si se dan 5 y 3 ya tienen, ya la ganaron por el mero hecho de existir, 4, 10 y 12, el 60%, si yo no me equivoco, ya está asignado. Y los otros, BTB, no, perdón, y BTB ya existe. El 80% son de los que ya existían. Y el 20% se generó esta desprolijidad. Si querían hacer las cosas mal, lo lograron con todo éxito. Porque al final desvirtúan un procedimiento. Y otra vez un procedimiento que a mí en otros ámbitos de la vida me ha pasado. No es solamente órbita de este gobierno. El tema de avalar lo que quiero hacer a dedo con un falso llamado en donde todo parece que es correcto. En resumen, son 5 canales a dedo. Una comisión honoraria con título de independiente que dio vergüenza en su informe final. Una unidad reguladora de servicios de comunicación ignorada y jerarcas del ministerio que actuaron como marioneta. Es un combo difícil de tragar. Una asignación igual de asqueante a la del gobierno de Luis Alberto de la Calle en 1994 cuando le regaló la televisión por cable a los canales privados. Lo que pasó con la televisión digital en 2013 no es distinto o no tiene muchas diferencias. Bueno, quizás sí hay una diferencia. La calle en aquel momento asignó a dedo, pero no nos hizo un simulacro de transparencia. Ni nos vendió nunca un cambio histórico. Me parece que esta desprolijidad, más allá de que usted sea frenteamplista, más allá de que usted sea blanco o colorado, salgase del partido, transformese en ciudadano. No todo el mundo es partidario de los partidos, no todo el mundo habla el nombre de los partidos. Como ciudadano, si a usted le pareció prolijo, bueno, desde mi parte lo felicito. El estándar de prolijidad y limpieza lo tiene cada uno. Para mí fue muy desprolijo y esto de transparente no tiene nada. Armar un embrollo tal que querían hacer algo correcto, lo hicieron de la peor manera. Acá en la segunda pelota ya opinamos bastante del tema. Yo ya opiné, ya cuestioné este proceso triste ante ayer cuando supimos la noticia y ayer con las repercusiones. Un proceso en el que el gobierno terminó otorgando dos canales a dedo, uno por amiguismo y otro por afinidad política. Yo en mayo, en mayo, antes de que se hiciera el llamado y antes de que los interesados compraban el pliego, en mayo, yo ya sabía que el gobierno tenía decidido, pero mismo, incluso hasta... Lo dijiste acá. Lo dije acá. Gente del Poder Ejecutivo y gente del PITCNT me dijo en mayo que el gobierno tenía decidido darle un canal a BTV y otro a la diaria. Y pasó eso. Y quiero acotar algo que dijo Mujica hoy. ¿Es que fue un circo lo que hizo Mujica? Sí. Hoy habló el presidente sobre este tema y dijo que fue presionado como nunca en la historia por este tema de la TV digital. En su audición radial de M24, Mujica se refirió a la adjudicación de los canales de televisión digital y dijo nos han presionado por izquierda, por derecha y centro como nunca se ha hecho en la historia. Y agregó que lo no vinculante se ha transformado en un gran elemento de presión. Al explicar las causas de su cambio de decisión al conceder un canal a Consorcio Giro y no a PopTV, Mujica dijo, pareciera que un mandatario no puede decir públicamente me equivoqué, yo dije que me equivoqué. Asimismo constató esto, se creó una comisión asesora no vinculante, nos pareció que lo más lógico era escuchar su opinión. En cualquier mecanismo nuevo se cometió un error, no lo vimos antes, con el diario del lunes nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Y bueno, al comienzo de la audición Mujica recordó cosas del pasado, pero en definitiva sobre este tema hoy dijo eso. Y bueno, reconoció que fue presionado de todos lados, pero que según él fue impermeable a todas las presiones. La trilogía está completa ya, ¿no? Los blancos, colorados y ahora Fentampista a dedos, ¿no? Sí señor. Ya se cerró la trilogía. Se cerró el círculo. Se cerró el círculo, ya está, ya ahora se sabe. Hacemos una tanda negro, no es tanda, hacemos...